¡Viva la mañana! ¡Celebra su aniversario! ¡12 años de informar y entretener a los guatemaltecos! ¡Sé parte de nuestra celebración este 26 de febrero en vivo! ¡Desde Majadas 11! ¡Desde las 5.45 de la mañana! ¡Viva la mañana! ¡12 años despertando siempre contigo! ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! Desesperación y estrés en este conductor que habría atropellado a un motorista se dio a la fuga. Él asegura que lo quería asaltar. Entró en ataque de pánico cuando intentaban sacarlo del carro. Y hoy se conmemora el Día de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Atención que a partir de las 8 de la mañana se registran manifestaciones. Sábado 27 de febrero, una nueva manifestación frente al Congreso. Exigen la aprobación de reformas electorales y depuración del legislativo. Y tras aprobación de las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, Comisionado contra la Impunidad en Guatemala, identifica al menos cuatro puntos claves en las reformas. Además, en el mundo, en Nepal, amanece de luto luego que las fuerzas de rescate aéreo confirmaron el hallazgo de un avión que se estrelló en una zona montañosa con 23 personas a bordo. No se encontraron sobrevivientes. De acuerdo de paz entre la guerrilla colombiana y el gobierno podría requerir más tiempo del estipulado, según representantes de Naciones Unidas. Información que compartimos a esta hora del día. Hacemos historia, también traemos imágenes urbanas, la gente desayunando muy tempranito, 7 con 4 minutos. Qué rico, buen provecho si usted también está haciendo lo mismo en casita. Hay unos guatemaltecos que son tan ricos y envidiados por el resto del mundo. Con gestionamiento, sí, en las principales calles y avenidas de nuestra ciudad capital. Tómelo en cuenta, así está la Calzada Roosevelt. Con información a esta hora, buen día Guatemala, 14 grados la temperatura. Recuerde, mañana estaremos en vivo desde Mascadas 11. Usted puede llegar a saludarnos y para nosotros será un placer realmente conocerlo. Así que ahí estaremos mañana de tempranito. Si quiere darse una vueltita por allí, hay muchos lugares para desayunar, es muy seguro, hay parqueo, así que los esperamos. La verdad es que sí, será un privilegio contar con ustedes en este festejo de nuestro aniversario. Vamos contigo, Lorraine. Haciendo este recorrido por la historia como todos los días, hechos importantes que sucedían un día como hoy, 25 de febrero. Y utilizamos este reloj virtual, colocamos en pantalla que nos lleva hacia 1925. En Nueva York, Estados Unidos, Columbia Records hace la primera grabación musical eléctrica. Su intérprete fue el pianista y cantante estadounidense Art Gilham. Diez años más tarde, nos vamos hacia 1935. Luis Lumiere presenta en la Academia de Ciencias de París una secuencia de cine en relieve. La primera vez en la historia. Seguimos este recorrido y nos vamos hacia 1998. En Estados Unidos, el Pentágono sufre el mayor ataque de piratas informáticos en la red. Un año después, en 1999, la ONU presenta el informe sobre las matanzas de civiles en Guatemala, donde se acusa directamente al gobierno. Año 2003, Corea del Norte reactiva la central nuclear de Yongbyon, donde mantiene 8000 barras de plutonio, con la que podrían construirse 6 bombas atómicas. Un año más tarde, vamos a colocar en pantalla entonces el 2004, un grupo de arqueólogos españoles anuncia el hallazgo de un importante yacimiento rico en restos fósiles de dinosaurios en la localidad de Río Deva, en Teruel. Hechos importantes que sucedían un día como hoy. Vamos a colocar en pantalla también esta portada de prensa libre, la portada de la hemeroteca, que nos lleva hacia 1969. Faxiosos atacan auto policíaco, tres detenidos. Vemos en los titulares, Nixon en Londres en su viaje de ocho días por Europa. Y esta es precisamente la portada que nos traslada hacia 1969, gracias a la hemeroteca de prensa libre. Siete de la mañana con seis minutos, continuamos. Bueno, y nos vamos con más información. A esta hora hay prensa libre nuevamente. Exactamente, seguimos repasando las noticias en su interior. Capturada banda sanguinaria de secuestradores, allá víctima de avionetazo y además Biden reitera exigencia para terminar con la corrupción en Centroamérica. Ya en el interior de prensa libre, más noticias. Vámonos con esta noticia. Ministerio Público pide cárcel en caso Sepúr Sarco. Querellantes piden tierras para víctimas de abuso en base militar. Penas van de 340 a 1.290 años. En otras noticias, va cárcel por abusos. Esto es lo que también nos indica la información. Exactamente, se trata de José Luis Osnirnández. Durante la audiencia, primera declaración en el juzgado. A José Osnirnández lo señalaban de haber utilizado Facebook para contactar a sus víctimas con falsos perfiles. Va cárcel por estos abusos. Una noticia más que ponemos en pantalla. Turba ejecuta a dos en Santa Rosa. Así como lo escucha, vecinos balean a uno y queman a otro. Dicen que ya están cansados de que no haya seguridad y la están tomando por sus propias manos. Vecinos de Tazisco linchan a dos presuntos delincuentes y retienen a cuatro más a quienes logró rescatar la Policía Nacional Civil. Hoy nos vamos inmediatamente a calzar. Dúsela, hay más información a esta hora porque tenemos estas noticias para compartir y ver lo que está ocurriendo. Mucho tráfico bastante denso, bastante pesadito esta mañana. Tome su tiempo en consideración. Como siempre le recomendamos, este congestionamiento ahora se sigue viviendo hasta las nueve de la mañana. Se alarga la hora pico, si así lo quiere usted considerar. Así que, por favor, salga con tiempo. Con mucho tiempo de anticipación para llegar sin ningún tipo de problema hasta el lugar. Y mientras tanto, en las calles, tenemos reportes de allí. Nos vamos con Julio de León, que siempre anda buscando esas características de la mañana guatemalteca. Adelante con información. Muy buenos días, compañeros. Seguimos aquí en las calles, por supuesto, visitando cada uno de los distintos puntos de la ciudad para poderle llevar a usted la mejor información desde el tránsito, desde el clima y demás. A ver, comentémosle un poco que ya el solito salió y eso es muy bueno porque va a ayudar un poco a que la temperatura no esté tan baja. Que si bien no bajó tanto como se esperaba, bueno, sí hay algo de frío y pues vale la pena tener consideración más que todo con el viento. Así que le comento, yo me vine aquí a la calzada Rusbel, precisamente esta es la intersección con la calzada San Juan y en algunos momentos vamos a ver el ingreso de la calzada San Juan. El carril que ustedes tienen frente a cámara es el que se dirige hacia Misco y el del otro lado es el que se dirige hacia el área del Trébol. Pueden ver entonces como la verdad no hay mayor obstáculo, sin embargo, la carga vehicular empieza a hacerse presente, pero los ingresos a la ciudad son los que siempre tienen, pues, algunas dificultades. ...específicamente por el transporte pesado. La ruta al Atlántico sufrió este día en el kilómetro 98 una obstrucción debido a un camión que, pues, quedó totalmente volcado y obstruye el ingreso a la ciudad. Repito, kilómetro 98 de la ruta al Atlántico hasta el kilómetro 80 se hace la cola y seguramente seguirá aumentando hasta el momento en el que se retire ese camión. Ustedes pueden ver aquí entonces el ingreso de la calzada San Juan. Es justo el último pedacito antes de, bueno, intersectar con la calzada Roosevelt, que es la que acabamos de ver en unos momentos. Luego, sigamos con la misma ruta al Atlántico, ya que hubo un camión con desperfectos mecánicos que obstruye el paso reversible en el kilómetro 6. Para ubicarlos un poco en la misma ruta al Atlántico sería en el área de Lomas del Norte, zona 17. La cola va desde el kilómetro 10, según reportan usuarios. Así que mucha precaución para los vecinos que vienen de la misma ruta al Atlántico. Ahora bien, la ruta interamericana ya tiene cola desde el mirador, kilómetro 25. Tenemos también información de lo que sucedió en carretera El Salvador desde el día de ayer, que fue esta ampliación del reversible que anteriormente estaba del 12.5 al 17. Por lo tanto, esperemos que esto pueda mitigar la salida de las distintas áreas como Pavón y Fraijanes, por dar un ejemplo. La última recomendación es para quienes van a transitar por el área de la séptima avenida, específicamente entre la séptima y novena calle, ya que frente a la Corte Suprema de Justicia se espera una manifestación que iniciará a partir de las 8 de la mañana. Sin embargo, si es camino a su trabajo, puede desde antes empezar a afectar la cola en la séptima avenida de la zona 1. Es lo que tenemos para ustedes y, por supuesto, la trivia que no puede faltar nunca en estos enlaces. Ya le vamos a decir a usted la pregunta y tiene que ver con un viaje al espacio. Y de hecho, el primer viaje al espacio. Ponemos la pregunta en pantalla y sería, ¿en qué fecha fue que el primer humano viajó al espacio? ¿En 1940, 1961 o 1985? ¿Cuál de estos cree usted? ¿40, 61 u 85? Ahí está la respuesta. Ahora la estamos poniendo en pantalla. Si usted pudo verlo es porque fue afortunado y si no, por lo menos en internet puede ver el videito. Que así es, en 1961 fue el cosmonauta ruso Yuri Gagarin, que fue el primer astronauta que iba a bordo de la nave Vostok 1. Y lo más interesante fueron las palabras que él dijo en el momento que vio la Tierra desde afuera. Simplemente su expresión fue de asombro al decir, la Tierra es azul. ¿Qué tal? Bueno, debido a la cantidad de agua. Sería interesante saber si se ve lo mismo años después en los que la contaminación ha afectado no solo la vegetación, sino que también los océanos. Esperemos que ser un poco más responsables con ellos para que los siguientes astronautas puedan seguir diciendo que la Tierra es azul y no de otros colores más oscuros. En fin, regresamos al estudio, compañeros. Gracias por este espacio. Con mucha más información desde las calles, volvemos en unos minutos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. El Departamento y el Municipio de Guatemala quieren ingresar a la ciudad. Vean ustedes ahí la carretera a Pamón y también la carretera y el cruce hacia y desde San José Pinula a esta hora con mucha carga vehicular. 13 u 11 kilómetros por hora como velocidad máxima. Cruzan, se incorporan hacia la ruta principal. Es así como lo hacen, con 10 kilómetros por hora como velocidad máxima. La carretera hacia el Manzano también está mostrando complicaciones vehiculares hasta ahora. Dos kilómetros por hora a la altura de Condado Concepción. Siguen descendiendo los vehículos a la altura de Puerta Parada. La velocidad es bastante baja, 23 kilómetros por hora como velocidad máxima en este punto. Ingreso a las luces, otro punto de referencia, 23 kilómetros por hora también. Bien, seguimos descendiendo, pasamos por Metroplaza. Vemos lo que sucede con el acceso a Santa Rosalía, 8 kilómetros por hora. Tenemos ahí un archivo adjunto que un usuario nos hace llegar. Ahí está, dice que hay lentitud vehicular. Ahí estamos cerca de ese paso a desnivel de Santa Rosalía. Y seguimos avanzando, llegamos hasta las nubes. Vemos lo que sucede a la altura de Montebello y San Rafael, con velocidades que siguen oscilando entre los 24 y 12 kilómetros por hora. Boulevard Los Próceres también ya empieza en este punto.